Hola, mi nombre es María Espinosa, soy aspirante a la carrera de nutrición aplicada. El tema que elegí es, ¿influye una correcta alimentación en la mejora de la enfermedad conocida como depresión? ¿Depresión leve a moderada? Quiero aclarar que solamente voy a hablar sobre la depresión leve a moderada porque una depresión crónica o grave, en este caso, necesita forzosamente el apoyo de fármacos y de ayuda psiquiátrica. Es por eso que solamente incluí la depresión que aún puede ser tratada por medios alternos. Elegí este tema porque he vivido de cerca este trastorno y he sido testigo de cómo una dieta balanceada y una buena alimentación inciden muchísimo en el estado de ánimo de las personas. Algunos de estos han disminuido muchísimo la dosis de fármacos que consumen y algunos también pues lo han dejado. Me planteé un objetivo general que es, bueno, de qué manera una correcta dieta aumenta los niveles de felicidad y generan un cambio positivo en la depresión. Y con esto, bueno, conocer qué tipo de alimentos son los que funcionan y cuáles no. Vamos a hablar un poquito sobre la depresión. La depresión, según la Organización Mundial de la Salud, nos da esta definición. Es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño o del apetito, la sensación de cansancio y falta de concentración. Eso, bueno, es lo que nos indica la OMS. La metodología que ocupé para hacer esta investigación, bueno, fue una serie de investigaciones en páginas web, infografías, consultas de libros online, artículos científicos y videos también se ocuparon. En la investigación de campo se hizo una entrevista a tres personas. Una de ellas es una especialista en tarnatología, una especialista en nutrición y un paciente que nos ayudó a darnos su testimonio. Les voy a platicar un poquito sobre las entrevistas a la nutrióloga y a la tanatóloga y les voy a citar textualmente lo que nos dice la doctora Sarai Silva, que es la nutrióloga, cuando se le preguntó sobre este tema y nos indica que la alimentación es fundamental para un buen desarrollo físico y mental. Indica que no es solo comer por comer, sino que se debe saber qué comer, en qué porciones y tiempos. Y que, bueno, a lo largo de su trayectoria o de su especialidad tratando gente, se ha percatado de que muchos pacientes llegan a consulta con un desequilibrio emocional producido por el sobrepeso o, bueno, pues por la falta de él mismo también. Y que muchos de estos pacientes vienen ya de haber tomado terapia psicológica para ayudarles a disminuir el peso, ¿no? Y que, bueno, lo único que está pasando ahí es que no se han dado cuenta que no están siguiendo un régimen alimenticio como tal, un régimen alimenticio efectivo. También, bueno, la especialista en tanatología, que es Petra Galván, nos platicaba que cuando llega un paciente a terapia, lo primero que le realizan es una historia clínica. Y dentro de las preguntas que están relacionadas con su estado físico, antecedentes y familiares, también se le hacen preguntas sobre su dieta diaria para saber en qué condiciones nutricionales se encuentran. Dice que esto lo realizan para descartar de primera instancia que el problema o el trastorno mental por el que se presentan no tenga que ver con la falta de nutrientes. En estos casos se le pide que a la par de la terapia también se lleve, se vaya o se pide ayuda con un especialista, en este caso puede ser el nutriólogo. El paciente que entrevisté también, se llama Ricardo, nos ayudó a darnos, pues, bueno, su testimonio y, pues, nos indica cómo logró disminuir los niveles de depresión al llevar una dieta diferente a la que llevaba antes, que, bueno, básicamente indica que antes su dieta se componía de carbohidratos, de sales, que es de comida chatarra, de mucha azúcar, que, bueno, esto, además de que se veía el espejo y se veía gordo, se deprimía aún más porque, bueno, no lograba bajar de peso y que con la ayuda del nutriólogo logró muchísimos cambios. Ahora dice que su dieta se compone básicamente de verduras, de muchísima agua y de muchísimo cereal y no solo ha visto un cambio en su manera de pensar, sino en el estado de ánimo que ha incrementado, sino también, pues, bueno, en el verse físicamente bien, lo hace sentirse muy bien y, pues, bueno, le da un estímulo para seguir adelante con eso. También realicé un estudio, le pedí a otras personas que ya estaban diagnosticadas con depresión leve que me apoyaran con el apoyo también de la nutrióloga y de la canatóloga, las cuales les hicieron una serie de entrevistas para hacerles un primer chequeo. Se les pidió que realizaran un test de Goldberg, que, bueno, básicamente el test es una serie de preguntas que a través de una escala mide el grado de depresión que lleva esa persona. La tanatóloga me ayudó a hacer este estudio y después, ya con estos resultados, la nutrióloga seleccionó a dos y les pidió que siguieran una dieta estrictamente como ella la manejaba, una dieta personalizada para ver qué cambios se producían. Una de las personas se le dejó como estaba para ver cómo variaba la variación de estos. Pues, bueno, después de esto se realizó de nuevo el chequeo a través de la nutrióloga y de la tanatóloga. Se hizo una segunda entrevista a los pacientes y, bueno, es sorprendente ver cómo mejoraron dos de ellos, no solo en el estado anímico, físicamente también se veían muy bien, lo cual los ayudaba a seguir adelante. Uno de ellos no tuvo cambios, hubo unos cambios como muy pequeñitos. Entonces, bueno, fue algo muy positivo para el proyecto ver cómo la alimentación nos ayudó. De todo esto se obtuve lo siguiente. Sí hay ciertos alimentos que ayudan. Hay alimentos que contribuyen a aminorar el estado depresivo. Les voy a ejemplificar un poquito sobre cuáles son los alimentos. Los alimentos ricos en serotonina, la cual es un neurotransmisor que influye activamente sobre los estados depresivos. Esto se encuentra en la sangre y otorga una sensación, digamos, de placer o bienestar. También logra disminuir la ansiedad, ganas de estar comiendo harinas o dulces. Los alimentos ricos en vitamina C. Esta vitamina ayuda a mantener el sistema inmune fuerte, provoca una mejor absorción de los nutrientes, evita la mala nutrición, que es una de las principales causantes de la depresión. Alimentos como el ajo, la cebolla, el jitomate, la calabaza, el mango, entre otros, tienen triptofano, que es un excelente relajante. Algunos otros alimentos, pues bueno, son ricos en vitamina C, en vitamina B12, que es importante en las funciones y el equilibrio del sistema nervioso. Pues bueno, estas vitaminas las podemos encontrar en el hígado, el pollo, atún, sardinas, salmón, entre otros, ¿no? También hay algunos minerales que nos ayudan muchísimo, como el magnesio y el potasio, que son conocidos como minerales antidepresivos. Los alimentos que los contienen son, por ejemplo, la avena, el trigo, la verdolaga, el amaranto, etc., ¿no? Con esto, bueno, nos percatamos que la buena alimentación produce, entre otras cosas, una mejora en la actividad cerebral. La llegada de nutrientes específicos, como por ejemplo los minerales, como el magnesio y el potasio, activan de inmediato un estado de relajación en el cerebro. Alimentos como el polen, que es un excelente alimento lleno de energía. Al consumirlo, muchos pacientes experimentan bienestar y ganas de vivir, y ayuda a reforzar el sistema inmune, aumentar la resistencia y la fatiga. Bueno, pues teniendo toda esta información, se aplicó una encuesta sobre, bueno, qué tan informada está la sociedad sobre este tema, ¿no? ¿Qué tanto incide una correcta alimentación en un estado depresivo? Y es sorprendente ver las estadísticas, que bueno, más del 42% de la población no tiene la suficiente información sobre este tema, y que más del 22% pues no tiene ni idea de lo que sucede, ¿no? Bueno, pues me parece de suma importancia que la gente vea como una opción la alimentación para tratar muchos de sus trastornos, de sus padecimientos, que se le ponga la debida atención a lo que se consume o cómo se consume, y pues bueno, también desechar aquellos alimentos que no nos favorecen en nada, que al contrario atrofian nuestro cuerpo, y pues bueno, hay que comenzar a tratarnos de dentro, ¿no? Para vernos bien por fuera, y pues como dicen por ahí, que tu comida pues sea tu medicina. En conclusión, la alimentación es fundamental para aumentar los niveles de felicidad, logran muchos cambios en las mejoras en el sistema inmunológico, y pues ayudan en gran medida a que una persona con trastorno depresivo logre salir adelante. Pues bueno, muchas gracias, y espero les haya servido la información. Gracias.